Bueno, le agradezco la presencia de nuestras instalaciones porque cada vez que los convocamos ustedes están acá y en realidad las convocamos para darle a conocer a la población que hemos terminado, gracias a Dios, la segunda etapa del intercambio de red una obra que, como ustedes saben, empezó allá por el año 22 y que en febrero de ese año y que bueno, con buen ritmo se está llevando a cabo esta financiación nos llena de orgullo y gratificación porque, como habíamos dicho en un principio, podemos dar solución a los requerimientos de los habitantes de la zona sur de la ciudad en cuanto a que se mejora la presión y el caudal de agua que van a recibir de hecho, podemos decir que hemos tenido casi ni unos reclamos en cuanto a esos dos factores tal vez tuvimos alguno porque estamos todavía tratando de mediar más o menos cuál es la presión adecuada para poder lograr ese caudal y esa presión ideal sin romper en otros sectores la vieja red que está conectada a la nueva. Yo ahora, bueno, voy a dejar paso para esas especificaciones al ingeniero Ariel Saluntini quien está a cargo de controlar y dirigir el proyecto del recambio de red Buenos días, bueno, como dijo Alejandro, voy a detallar más o menos en qué constó esta segunda etapa de la obra la obra demandó, la segunda etapa demandó un plazo de cinco meses se comenzó en el mes de octubre del año pasado se están ultimando los detalles, ya ahora en pocos días más se va a estar terminando esta segunda etapa ya está en funcionamiento lo que queda son detalles menores que son conexiones domiciliarias la obra abarcó desde calle San Lorenzo hasta Guti, acá la conexión con el tanque se tuvo un avance de obra de más o menos unos 40 metros por día esto abarca tanto lo que es la excavación y la colocación propiamente dicha de los caños como así todas las reparaciones en los sectores afectados el monto de obra de este sector fue de 120 millones de pesos la cañería que se instaló se divide en dos sectores una es la cañería troncal que es la que sirve para aumentar la presión en el sector sur de la ciudad que es la cañería mayor diámetro que va de 160 milímetros a 315 y se hicieron obras secundarias que no estaban en la red antigua que se hizo como para mejorar toda la parte en Escalvario y Leti entre 25 Mayo y Guti sobre las dos veredas tanto del lado de este como este para poder facilitar lo que es la ampliación de toda esa zona y evitar lo que se tenía antes que era una cañería troncal y teníamos conexiones largas desde que tenían que cruzar todo lo que era la circunvalación y esto en caso de pérdida dificultaba tanto el tránsito como el trabajo más complicado entonces se decidió mejorar toda la zona la parte de la troncal son unos 1600 metros la parte de obra secundaria son unos 800 metros la cañería que se está instalando es cañería de polietileno de alta densidad la cual clase 10 que soporta un tratamiento diferente a lo que es el PVC el PVC sí que es lo que normalmente se instala en todas las comunidades tiene una vida útil mucho menor que la cañería que estamos instalando de esta forma el avance a lo mejor no es todo lo que uno quisiera si bien se duplicó el avance que en el inicio se planteó para la obra se había planteado un avance de 100 metros por semana hoy estamos como les decía en 40 metros diarios o sea que se viene avanzando mucho más rápido de lo que se pensaba y así todo uno quisiera ir con un ritmo mayor pero se elige poner cañería de mucha mejor calidad para garantizar mucha más vida útil que un avance más rápido pero tener que volver a intervivir todo el sector en forma más temprana por eso también yo quiero destacar en esto lo que es la actualidad en la que vivimos todos todos esos materiales están polarizados hubo un problema de importaciones o sea que eso también nos demoró lo que nosotros pensamos que íbamos a terminar por ahí más temprano se demoró porque no conseguíamos muchos accesorios que son importados entonces eso demoró mucho lo que volía en su momento antes de comprarlo 10 dólares al no poder importar y decir cuando se consiguió tuvo una inflación de entre 40 y 50% en dólares malo que fue la devolución entonces acá hay que también destacar lo que es toda la administración, todo el consejo cómo se mueven con la caja que es un monto fijo de dinero que ingresa en peso cómo se hacen maravillas para poder seguir dando avance porque lo que se prioriza es tener siempre materiales para garantizar el avance de obra la gente también trabaja con ciencia entonces son muchos aspectos donde realmente hay que destacar el esfuerzo que se hace para poder llevar adelante este trabajo como adicional iba a comentar que ahora ya culminada esta segunda etapa la tercera etapa va a ser el arranque de calle Utrich desde acá la cooperativa entera hasta Belguerzog ahí se tienen que instalar cañerías en las dos veredas tanto en la sur como en la norte se va a comenzar con la vereda norte con cañería de 75 milímetros para lo cual ya también están comprados todos los materiales ahí de nuevo donde, digamos, lo que decía antes ya siempre se tienen los materiales para poder tener una base de obra garantizada ya tenemos con esos materiales prácticamente garantizado el trabajo de todo este año entonces, digamos, es de destacar realmente eso porque en la actualidad no es nada fácil poder, digamos, tener el trabajo de esta forma ¿todo ese material se fue comprando con el aporte de capital? ¿o hubo algún extra, digamos, que se ha recibido como para poder adelantar justamente la compra de material? no, todo con el aporte de capital digamos, uno tiene un ingreso mensual en pesos y con eso se tiene que ir haciendo cajas se va buscando la forma de conseguir mejores presupuestos aguantar de la forma, digamos, hoy se descapitaliza muy fácil la plata y a lo mejor no tener insumo ver la forma de que eso se descapitalice lo menos posible para el momento que se consiga el material poder comprarlo así que, bueno, pero por suerte con lo que se pudo juntar en este tiempo ya se compró todo el material y el ingreso que se va teniendo es pagar todo lo que es la mano de obra para la instalación y en tanto y en cuanto se pueda se va a ir comprando para lo que sería el sector el sur de la vereda de Calle Bull ¿quiénes son las personas, perdón, que realizan la mano de obra? ¿todos de aquí de la cooperativa? todo personal de la cooperativa y eso también es importante destacar porque hubo que capacitar al personal porque este tipo de material se hace con fusión tanto eléctrica como térmica hubo que comprar toda la maquinaria tanto la excavadora como el equipo de fusión digamos, es un tratamiento muy diferente al que estaban acostumbrados ellos y que normalmente se ve hasta en la gran docea digamos, hasta en ciudades como Santa Fe, Rosales se instalan cañería de PVC o sea, no este tipo de cañería entonces realmente San Carlos puede estar tranquilo que estamos a la vanguardia de lo que es este tipo de obra Ariel, se están haciendo los planos también es algo que la obra que se está realizando el recambio no tenía y también es muy difícil trabajar cuando no tenés un plano digamos, de dónde están las cañerías digo, porque a futuro esto, digamos, va a estar y quienes vengan las futuras generaciones van a tener, digamos, esta información exactamente hubo que hacer en principio todo el proyecto de cómo iba a ser la obra y ahora con el avance se va tomando registro y se van haciendo los conformes obras para que quede registro de cómo fue instalado todo para que no pase lo que pasa hoy digamos que hoy hay gente digamos, de la vieja escuela que estaba antes que ya no está más entonces hay lugares donde desconocen la ubicación y esto es mucho más laborioso hoy el poder ir quedando registro de todo ya la cooperativa se queda tranquila de que todo va a estar en orden para que esté quien esté en el momento que sea hay registro lo mismo que si viene alguna empresa o si hace alguna obra de infraestructura en la ciudad se le puede dar datos para evitar también que afecten a la infraestructura de la cooperativa bueno, la verdad que como lo que ha dicho el ingeniero la verdad que la obra avanza a buen ritmo y bueno estamos muy contentos de eso y esperemos que esto siga en ese nivel Carlos ahora tiene algo que acotar de acuerdo al tema tarifario específicamente y después vamos a hacer hincapié en calidad de agua acueducto y demás que lo vamos comentando con el desarrollo de la nota bien bueno yo le agradezco a ustedes la presencia y la posibilidad de que podamos comunicar a la comunidad que es lo que acontece dentro de la cooperativa en primer lugar yo voy a hacer una división siempre referido a la boleta que nosotros les enviamos a nuestros asociados quienes la reciben verán que el costo de la misma tiene dos ítems uno es la facturación de la tarifa del servicio de agua y la otra de la obra de recambio de red yo en primer término les voy a hacer algunas consideraciones porque a pesar de que todo es lindo todo va muy bien venimos avanzando la realidad de la cooperativa desde el punto de vista tarifario no es la última al contrario por eso bien merece la aclaración al respecto y por el otro lado voy a hablar de la parte de la obra de recambio acerca de unos conceptos también para aclararlos que se han vertido y que consideramos ministerio aclarar en primer lugar nosotros como cooperativa suministramos 15 metros cúbicos de agua costable conforme la normativa del ENRES que es quien nos autoriza y nos impone el modo y el medio para distribuirlo y estamos cobrando una tarifa de 2015 pesos y esos 2015 pesos provienen de la autorización que se nos dio para su percepción a partir del mes de octubre cobrándolo en diciembre de este año de los 2015 pesos a la cooperativa deducidos los impuestos dije deducidos los impuestos solamente les quedan 1600 pesos con esos 1600 pesos y voy a leer para explicar mejor se deben abonar consecuencias de lo expresado digo se deben abonar sueldos y leyes previsionales del personal gasto de operatividad cloro electricidad impuestos y el canon anual impuesto a través del contrato de concepción más lo relativo a la FENCAP y el fondo de acción cooperativa porque nuestra cooperativa está inscripta conforme a la normativa de la ley 2337 por lo tanto y siempre dentro de los 1600 pesos también se debe comprar cañería y material propio para la prestación del servicio no para el recambio sino para lo que es necesario para seguir sosteniendo el servicio más medidores ya que es obligatorio conforme lo ordena el ENRES el recambio del 10% por año se deben mantener los vehículos se deben comprar los elementos de trabajo bombas para la extracción de agua y las propias bombas para la captación de agua además se debe atender la planta de ósmosis cuestión no menor por la cual estamos suministrando una equicantidad de agua a los vecinos que le vengan a buscar ¿no es cierto? por lo tanto la tarifa resulta imposible de afrontarla para eso nosotros tenemos establecido por ordenanza que el único modo es a través del consejo municipal generalmente y se estilaba el país venía hasta hace unos años en un proceso de inflación relativamente normal una presentación una vez al año conforme la ordenanza la presentación se realiza se llama una asamblea pública el consejo deliberante determina o establece cuánto es el porcentaje de aumento en función de lo que nosotros solicitamos y el señor intendente luego de promulgada la de sancionada la ordenanza procede a su publicación pero la cosa se viene complicando ya hace un tiempito así también vuelvo a leer y pido disculpas en el año 2021 se solicitó un 60% de aumento anual y se nos concedió un 40% en el año 2022 se nos solicitó un 80% y se nos aprobó un 60% anual frente a una inflación que ya rondaba el 100% anual pero lo peor nos ocurre el año pasado en 2023 presentada la solicitud de adecuación de la tarifa el consejo deliberante no la trató esto determinó que nosotros nos encontráramos sin la posibilidad de aumentarla y debemos recurrir al ENRES el ENRES vía de procedimiento nos autorizó un 55% a partir del mes de octubre que recién lo percibimos en diciembre y otro 55% que lo vamos a facturar con el consumo de este mes y que lo vamos a cobrar en marzo la inflación anual 211,40% tomado del índice de estadística y censo de la nación por lo que nosotros hemos perdido un 556% esto que hace que la que se vea perjudicada es la cooperativa pero la cooperativa en general no sino el pueblo que es el que tiene que soportar esto quiero aclarar también que la cooperativa no es que tiene déficit la cooperativa está saneada pero que ocurre deja de invertir entonces así ya no tenemos 300 medidores para el recambio tendremos 10 si es que los hay no tenemos cajas vamos comprando de a 5 de a 6 no recambiamos los vehículos no estamos comprando material nos estamos limitando cada vez más frente a eso no hemos recibido otra respuesta más que la indiferencia razón con la cual cuando se produjo el recambio de autoridades en el consejo deliberante se solicitó una reunión al consejo con las nuevas autoridades nos atendieron particularmente yo no asistí por razones particulares pero si asistieron mis compañeros consejeros y se quedó que a partir del mes de febrero bueno se iba a entrar a analizar el tema con un nuevo pedido de tarifa esperemos que la cuestión se trate y con la debida celeridad del caso porque de lo contrario la cooperativa no va a poder operar no vamos a poder operar este es el tema de la cuestión y aquí vuelvo a repetir porque ya lo dije varias veces si no les gusta nuestra cara no hay ningún problema que venga otro que tome el servicio y no hay ningún ningún inconveniente pero por favor esto se necesita porque el perjuicio no se causa a la cooperativa se causa a la comunidad en general es de entender la cuestión esperemos que prime la cordura que podamos sentarnos que lo podamos definir y cuanto antes porque los términos inflacionarios que hay en poquitito tiempo ni siquiera los sueldos del personal vamos a poder pagar y que contrasentido mientras estamos haciendo la obra de recambio por otro lado no podemos seguir avanzando con esto se estableció ya el aumento que necesitan la Comunicós no ocurre que lo vamos a solicitar en su momento porque usted verá que cambian día a día los costos entonces los primeros días de febrero nuestro contador que es el que va tomando en cuenta los distintos ítems para elaborar el cuadro tarifario lo presente y de ahí veremos al consejo el consejo tendrá que tratarlo comienza en marzo de ahí está la cuestión por eso es que nosotros necesitamos cuanto antes y yo hago mal en decirlo pero el agua es un servicio básico es el servicio de la vida del ser humano todas las veces cuando yo doy una conferencia de prensa cuando hablamos siempre le digo que nosotros prestamos el servicio básico y esencial lamentablemente por distintas razones nuestra sociedad no entiende esto y por ejemplo se prioriza un celular se prioriza internet nadie discute las tarifas va y las paga dos mil pesos de agua parecería que fuera un incendio y no es así estamos dando la vida a la población quiero hablar de otra cosa con respecto al agua también que el agua no es infinita es un recurso finito la humanidad lo va perdiendo por lo tanto cada vez corresponde que todos nos vayamos haciendo responsables de lo que le vamos dejando a las generaciones futuras cuidemos el agua porque el agua es escasa nosotros tenemos la suerte de tener un buen acuífero todavía con todas las limitaciones y los problemas que tiene el agua que se extrae el Napa que podrían llegar a solucionarse en una buena parte con el acueducto pero esta es la cuestión ahora por el otro lado paso al tema de la obra de recambio nosotros no somos responsables de que se haya demorado 40, 30 años en realizarse la obra nosotros hace más de 11 o 12 años que venimos luchando hablando con las distintas autoridades y viendo las distintas fórmulas que se podían aplicar para esto que es necesario e imprescindible se evaluó todo tipo de posibilidades desde préstamos créditos préstamos internacionales hasta un sistema de aumento de capital que es el último que se adoptó por considerarse el más ventajoso y el menos inconveniente así por ejemplo nosotros tomamos el modelo de la cooperativa de San Jerónimo Norte que allá por el año 2011 empezó con la obra de recambio y al día de hoy despacito ya tienen un 90 o 95% del problema de la red solucionada y quiero aclarar que San Jerónimo Norte no va a ser beneficiada con el acueducto porque no le pasa aún así lo hicieron nosotros por distintas razones que no vienen al caso no vamos a discutir quienes fueron autoridades eran responsables del daño que le hicieron al pueblo nos tomaron nos arbitraron los medios necesarios y bueno ahora nos encontramos con él por ahí en algún reportaje que se concedió se vertieron consideraciones acerca de un crédito digo crédito no préstamos ni subsidios sino crédito que se podía otorgar a la cooperativa y que se habían hecho gestiones al respecto desde algún político eso es cierto pero no del todo es una verdad a media como tampoco es cierto que nosotros lo rechazamos sino que primero lo evaluamos formulada la consideración lo evaluamos lo analizamos y en primer lugar no pudimos solicitarlo porque no contábamos con la parte del plano que se nos exigía recién ahora lo que va a decir el ingeniero se está trabajando en segundo lugar porque con el monto que se consignaba para el crédito para la obra solo podíamos hacer unas 50 a 60 de las 790 cuadras por lo que hoy ya terminadas las cuadras tendríamos que seguir pagando el crédito y no podríamos avanzar de ahí entonces que tomamos la solución de hacerlo por aumento de capital hoy todo lo que está hecho que son casi 100 cuadras está pago y no se debe nada es decir estamos al día y viendo la situación del país vamos a ir avanzando de acuerdo a nuestras posibilidades y a las posibilidades del pueblo tampoco lo vamos a hipotecar del pueblo ni nos vamos a hipotecar nosotros porque nosotros si bien formamos parte del consejo somos parte de la comunidad y los mismos problemas que tiene la comunidad de los cuales la comunidad se queja los tenemos en forma personal y por último para aquel que expresó esto le digo que si no sabe que lo lea que nosotros estamos dentro del sistema de cooperativas por lo tanto quienes firman son presidentes secretarios tesoreros y avalan con su patrimonio yo creo no sé Alejandro o el tesorero si van a avalar con su patrimonio un crédito varias veces millonario para que después se haga política nosotros no estamos para eso que después